Muy buenos días, tengan ustedes de parte de su amigo Salvador Bravo, que aquí estamos en esta mañanita, hoy día 2 de diciembre del 2019. Vamos a tratar de cantar un corrido que lleva por nombre del corrido de Quique Arguelles, compositor, el señor Juan Gutiérrez, de por allá de Gilroy, California, dedicada, muy especial para nuestra gente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Algo verídico, algo que pasó, que lleva por nombre del corrido de Quique Arguelles. Algo que dice. 25 de febrero, fecha que nunca la olvidó, mataron a Enrique Arguelles, a las orillas del río. Y a los pies del emigrante, Enrique herido cayó, con las manos esposadas, cruelmente lo asesinó. Al disparo de escopeta, solo un grito se escuchó, Enrique aclamó a su madre, que muy solo lo dejó, que me entierren junto a ella, y así se le concedió. Ese emigrante asesino, no se ha podido encontrar. El gobierno americano, lo ha trasladó a otro lugar, pues temen que haya venganza, y que lo quieran matar. Enrique no se fue solo, después de que se murió. A los tres meses de muerto, su padre lo acompañó, murió de pura tristeza, cuando su hijo lo dejó. Fue la paloma norteña, sigue volando y no pares, mataron a Enrique Arguelles, junto de unos matorrales, que Dios lo haya perdonado, por toditos sus pesares. Enrique Arguelles, enrique Arguelles, enrique Arguelles, en memoria, descanse en paz, de parte de todas sus amistades que lo conocieron, y de parte de un servidor Salvador Bravo, y también de parte de su primo Juan Gutiérrez, el compositor de este corrido. Mandamos saludos también para el señor Layo, Layo hasta Ciudad Juárez de Chihuahua, para él y para todos ustedes que miran desde la cueva. Que Dios me los bendiga, espero que les haya gustado este corrido. Gracias. 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 Gracias.